Hola a todos y bienvenidos al programa número 71 de la cuarta temporada de Conocimientos Musicales. Hoy vamos a hablar de las cosas de Malena. ¡Vamos allá! Los envidiosos dirán que es septuagésimo primero pero no estoy seguro, así que es ropa 71. Le damos la bienvenida, como siempre, a Parna de Santa María. Buenos días. Y para hablar de las cosas de Malena, necesitamos a alguien que se llame Malena. Malena, ven desde Catarrocha. Bienvenida. Hola, gracias. ¿Qué tal todo? Muy bien. Mucho tiempo, hacía mucho que... Sí, ¿verdad? Fue la primera invitada de esta temporada. ¿En serio? Sí. ¿En septiembre o octubre? Sí, cuando empezó la temporada... ¿En septiembre? No, seguramente octubre. No creo que empezásemos en septiembre. ¿Cinco meses? Fácilmente. Hombre, si estamos en mayo, que son cinco. Ah. Siete u ocho meses, ya estarás seguramente. Pero bueno, ese día la gente se acordará que hablamos de Barber, del concierto para vivir de Barber. ¿Cómo ha ido ese progreso? ¿Se ha terminado estudiar? Bueno, ya estoy ya preparada para hacer el examen. Menos mal. Tocando de arriba abajo de memoria. Hombre, joder, ya. No ha llovido. No ha llovido. No está mal. No, pero es que... Para que veáis lo duro que es serio de vista. Lo dejé unos meses y ahora me vuelvo. Es que es muy malo, eh. La droga. Que para la última vez hablamos de Barber, del concierto para vivir de Barber, de la historia de Barber y tal. Pero esta vez traemos algo diferente a lo que solemos traer en el podcast. Pero muy interesante. Que nos sugirió Malena la idea y dijimos, pues la verdad es que vemos un filón ahí. Y muy en línea con los podcasts de esta semana. Porque recordaréis que el lunes salió el podcast sobre los cuartitos de cuerda de Arnold Schoenberg, Alban Berg y Anton Bevern. Y hoy, pues el tema que vamos a tratar efectivamente es... Música de cámara. Vamos allá. ¡Epectacular! ¡Gracias! ¡Gracias! Lo primero vamos a dejar claro qué es la música de cámara. Que para todo el que no lo sepa es el ruido este que hace cuando hace el clic. Pues es la música creada con eso. Y compositores contemporáneos se han elaborado con ello piezas. Serialismo. Bueno, no. No. Bueno, la música de cámara, ¿verdad? Para todo el que haya vivido bajo una piedra durante los últimos 200 años. Bueno, o esos oyentes que no han tenido la suerte de poder conocerlo. Es la música que se realiza en grupos de cámara. Estaba faltando al respeto. La primera, ¿no? No, no. Que se realiza en pequeños grupos instrumentales que el grupo más característico es el cuarteto de cuerda. Pero en general existen mil y una combinaciones. No sé, por citar... ¿Dónde está el límite? No lo sé. Porque, por ejemplo, orquesta de cámara... Perdona, pero no es un grupo de cámara. O una o la otra. Es verdad, ¿eh? Bueno, la orquesta de cámara es solo con cuerdas. Nada de viento, nada de... Pero es que esta de cámara es como más pequeña, sin director, que es la mayor diferencia. A mí la verdad es que me parece un nombre como muy elegante para algo que en realidad son un grupo de cuerdas. Bueno, el origen del nombre es que se solía... Eran grupos que se hacían en pequeñas estancias en los palacios. Entonces solo podían ser unos cuantos pocos músicos. En oposición... ¿Somos un podcast de cámara? Sí, muy bien. Correcto. Porque la habitación es pequeña, entonces. No, pero voy a decir que en oposición a la música de Aquiesa o a las sonatas de Aquiesa que se hacían en las iglesias. Que esto viene desde el Renacimiento y tal, y efectivamente al final deriva en una serie de piezas que en realidad las cultivan los compositores con la misma frecuencia que la música orquestal o que la música solística. Pero bueno, que siempre tienen ese interés de que se tiene que interpretar en grupos de instrumentos pequeños. Incluso, como hemos visto durante el paso del tiempo de conocimientos musicales, hablando de la historia de los cuartetos de cuerda en concreto, que es un tipo de grupo de cámara, muchas veces se utilizaba el grupo pequeño para la mayor experimentación. Uno de los desarrollos más grandes que ha tenido la historia de la música ha sido Lolar, gracias a la música de cámara, porque era mucho más fácil experimentar con cuatro tíos que tampoco se iban a quejar mucho que con una orquesta completa. Hay que pagarlos tanto. Sí, hay que pagar. Hoy en día son uno de los reclamos más populares, yo creo que de la música clásica, después de las orquestas, obviamente, pero la gente paga gustosamente una entrada por ver un cuarteto de cuerda, un trío con piano, un quinteto de metal, incluso algún loco habrá que quiera. Cuarteto de trombones. Cuarteto de trombones en un caso muy concreto. Para eventos también están muy solicitados. Ahí está. Sí, para bodas, bautizos, comuniones. Sí, porque esto nos lleva una de las cosas que quería hablar un poco en esto cuando preparando esto. Dejando a acuerdo. Ya que es un grupo de cámara. Eso es. Es que si se puede vivir como músico profesional de la música de cámara. Difícil. Es más complicado que de la música orquestal. Sí. Sí, estoy de acuerdo. Hay que ser mejor, yo creo. Bueno, perdón, sí, sí. Sí, sí. Yo iba a decir que el tema es que o eres un supergrupo de cámara que tienes que tocar en los grandes auditorios de música de cámara que hay repartidos por el mundo o te tienes que conformar con hacer bodas. No te comes una mierda. Ahí está. O eres los mejores del mundo o realmente es muy complicado. Te tienes que haber consolidado como un cuarteto importante. Tienes que haberte hecho un nombre. Tienes que haber tocado en ciertos sitios y tienes que haber ganado ciertos concursos de cierto nivel internacionalmente. Es verdad que sobre todo sobre todo en cuartetos de cuerda. Lo que yo iba a decir es que en general los más famosos son cuartetos de cuerda en concreto. No hay tampoco así yo no te sabría decir ni un quinteto de viento famoso. De viento madera. De viento madera. O sea, flauta o boe, fagot, clarinete y trompa. Eso es. No te sabría decir ni un. La verdad es que no conocemos ninguno seguro que hay alguno que es muy famoso y tal pero obviamente por ejemplo nos pilla más de cerca gente como Canadienbras que es un quinteto de metal canadiense la sorpresa. Voy a traer el placer de entrevistar este verano Pau. Sí, pero eso eso es otra cosa que es uno de los grupos más reconocidos del mundo pero obviamente es porque somos músicos de metal y esto lo conocemos igual que conocemos cuartetos de trombones en este caso concretos pero es más más porque nosotros estamos en el mundo más que porque ellos sean porque al final me imagino que los instrumentistas de cuerda conoceréis muchos cuartetos de cuerda seguramente y si no te puedes inventar el nombre porque si es esta tendencia de compositor ahí está de coger el nombre de un compositor y ponerle cuarteto ¿esto por qué es? ¿sabes? Lo de los nombres porque les da la gana ¿no? No se limitan a tocar solo eso yo creo que es un poco en honor a ciertos yo que sé pero hay que tener mucha autoridad como para decir no, no para Mozart que yo te voy a representar en el mundo de los cuartos de cuerda ¿te gustaría que un quinteto de metales se llamase Pau Hernández Quintet? Me encantaría por supuesto Hernández Quintet Hernández Quintet está chulo suena bien solo pasodobles como solo música española pero bueno eso que pese a que todos lo estudiamos o todos los que nos queremos dedicar a la música estamos prácticamente obligados entre comillas y también porque está muy bien a hacerlo durante nuestra etapa de formación es verdad que después pasar de eso a dedicarte solamente a un grupo de cámaras es muy complicado a no ser que seas uno de los líderes de los mejores grupos del mundo y eso es así porque quizás no hay la misma demanda ¿no? ¿de los cuartetos de cuerda comparado con los de viento? no, no con orquestas me he perdido ah, vale es que es diferente ya dale las orquestas hacen conciertos muy grandes la gente les gusta ir a ver cosas que que llamen la atención sí, sí Wagner no sé sinfonías y los cuartetos pues depende no sé es otro es otro público directamente tiende a ser un público más elevado ¿no? o más interesado en la música tal ¿no? yo creo hombre quien se pueda permitir un cuarteto de cuerda así para un evento privado es alguien con dinero al final no es barato yo creo también que la forma en que te vendes como cuarteto no tiene nada que ver con lo que te vendes en una orquesta que tienes todo pues normalmente por ejemplo la London Symphony pues tiene Barbican y tiene Saint Lux y tiene todo un sistema que les hace publicaciones el cuarteto eres tú como si fueras un solista como si fueras un autónomo pero solo que seis cuatro en lugar de un creador de contenido musical ¿qué vas a decir tú? es muy diferente no que al final yo lo que estaba pensando es que ¿qué tendrá? o sea quiero decir si hay más orquestas no sabría decirte si hay más orquestas en el mundo o cuartetos de cuerda en el mundo porque es que no es ninguna broma es que tiene que haber seguro más cuartetos de cuerda ¿qué está más solicitado? porque hay muchos conciertos de orquesta muchísimos pero es que no se ve porque al final tú no sabes en cuántas bodas ha tocado un cuarteto de cuerda pero es que yo creo que hay un negocio grande claro pero el tema es que muy cerrado también seguramente que habrá muchos muy famosos y ya está y esos pero son como son como dos mundos muy distintos porque por ejemplo por citar uno de los mejores el Emerson String Quartet o el Jerusalem o el Eben este que hemos visto tú y yo que nos ha encantado por cierto esos no van a tocar las bodas hombre depende de quién seas no pero en general yo creo que no van a una boda a tocar sino que tienen tienen un público igual que la gente va a ver a Anne-Sophie Mutter o a ver a yo que sé a Sekou Kanemason o sea como a grandes solistas de algún instrumento concreto la gente va a ver esos grupos porque tiene los discos y tal pero esos son conciertos claro y después están como todos los otros aparte de los grandes están un montón de gente que se dedica un poco a la música de cámara que tienen que tirar o sea decir haciendo recitales haciendo algún recital bolas y bolos de menos categoría entonces es un mundo un poco curioso que para entrar en realidad sería complicado ¿no? es que trabajas te tienes que a ver el trabajo no lo encuentras lo creas lo haces tú tú te buscas tus te buscas tú el trabajo o sea quiere decir te montas tú los recitales te montas entonces hay muchos factores sería lo equivalente a ser un solista pero en grupo porque es que al final yo creo que al solista lo van a buscar ¿sabes? ya puede ser es que todos los cuartetos tanto de cuerda bueno todos los grupos de cámara como los cuartetos de cuerda nosotros lo ponemos quintetos de viento cuartetos de y más a día de hoy o eres alguien en redes sociales eres alguien a nivel mediático o parece que no existes es así a ver yo pensando en el cuarteto más famoso que hasta que ha salido que está ahora aún en Guildhall que están estudiando también en el Reino de Sofía como cuarteto ¿se puede estudiar como cuarteto? sí bueno están haciendo un máster juntos como de no sé si el máster la verdad bueno están estudiando como cuarteto y el Fibonacci y el cuarteto que acaban de ganar un concurso que han ganado 10.000 libras entre los cuatro bueno ya los quisiera yo han ganado el concurso en el Wigmore Hall el que ha sido ahora entre conservatorios y todo eso bueno iba Diego se presentaba Diego que ha estado en este podcast alguna vez que toca la viola es un chaval que está en Certe un cuarteto también sí y ellos yo creo que han querido se van buscando cosas pero hacen otras cosas también obviamente o sea pero se están haciendo pues se están forjando ahora el nombre como cuarteto es muy poco a poco y al final se siguen siendo estudiantes y es un reflejo yo creo de alguna manera de la vida de autónomo del músico es decir que al final la mayoría de gente y más en este país en especial en el Reino Unido pero en general en el mundo me da la impresión que la gente termina sus estudios y entonces como es muy difícil encontrar un trabajo de manera como estable pues mucha gente en el caso de un violinista pues tiene un trabajo como profesor seguramente y tiene un montón de alumnos hace igual o alguna otra cosa y además pues tiene su cuarteto que saca algunos bolos de esa manera y entonces es como una transición yo creo entre el mundo del autónomo y si con ese cuarteto resulta que sois muy buenos y las cosas salen bien pues finalmente que edad puedes llegar a ser profesional y pongamos que no vivimos en nuestro caso no vivimos de ser un cuarteto de lo que sea o un grupo de cámara ¿hasta qué punto es importante recibir ese tipo de educación? porque se ve mucho de música de cámara de música de cámara sí porque se ve mucho en todos los conservatorios desde los grados profesionales siempre hay música de cámara que si para nosotros octetos, cuartetos para vosotros seguro que tenéis muchísimas cosas y en los superiores también los tríos son mucho en los superiores también hay muchísimo un montón de tríos con piano y flauta violín violín clarinete piano ¿hasta qué punto creéis que puede afectar a nivel profesional a un músico de orquesta? vamos a poner como la generalidad mayor que es que los músicos vayan a la orquesta la orquesta en el orquesta ¡Qué maravilla de quinto! A ver si van a ser todos cuartitos de cuerda. Que no hay diambras con todos vosotros. Precisamente estamos hablando de ellos. Es un quintito de metales, pero es más fino que muchos cuartitos de cuerda. Es espectacular. Educación musical. Sí, eso es. Que yo creo que la ventaja que tiene la música de cámara respecto a otras disciplinas es que permite, yo creo, explorar la musicalidad de cada uno individual y también como conjunto, pero de una forma mucho más acentuada que no en la música de orquesta, ¿no? Porque al final lo único que puede ser es quizás si eres el concertino de la orquesta, si eres el primer violín, pues tienes una posibilidad de más o menos decidir de manera individual cómo va a ser la música. Pero generalmente es el director y tal, o la orquesta como conjunto la que marca un poco la pauta. Y sin embargo, la música de cámara no es del todo así, ¿no? Yo creo que la música de orquesta sinfónica, el instrumentalista no dice mucho, o sea, con un director que todo vaya bien y... Sí, más parte de un equipo, ¿no? En el sentido de todos a una, ¿no? Sí. Un poco orquesta de cámara también no lo habíamos dicho al principio, pero yo creo que se llama así porque es un espacio donde tienes más oportunidad de discutir cómo quieres que sea la pieza y ciertos... Creas tu propio criterio también. Sí, y puedes decidir artísticamente qué quieres hacer con la pieza, que es lo que yo creo que es lo que marca sobre todo el cuarteto. ¿Quién manda en un cuarteto a cuerda? Ahí está la cosa, se supone que no manda nadie. Se supone que se trabaja... No. Se trabajan las cuatro partes iguales, el cello viola y los dos violines. Sí. Se tienen que trabajar, se tienen que hacer decisiones... Sí, tiene carácter. Sí. Vamos a ver. Si hay un buen cuarteto, funciona así. Los resensayos son para hacer decisiones en grupo. Sí, sí, sí. O sea, no son para tocar, o sea, sí, son para tocar juntos, pero tú se supone que las piezas te las has estudiado en tu parte de tu casa. Sí, bueno, sí, claro. Y el grupo es para hacer decisiones artísticas, de cómo, qué quieres comunicar con la música. Es que en nuestro caso, en un cuarteto de trombones, por ejemplo, vale, sí, suele ser algo común, pero el primer trombón, en general, es el que más o menos decide... Bueno, pero esto siempre suele ser así cuando hay una melodía, cuando uno parece que por algún motivo la melodía te da una potestad como para mandar y no siempre es así. Y lo hemos comentado que incluso la escritura de los cuartetos de cuerda, en este caso, lo hemos visto a lo largo de la historia en estos programas que hemos ido haciendo, como en la época de Haydn y Mozart, está muy claro que el primer violín es el que manda y que los demás están haciéndole, no sé cómo decirlo... Sí, el armonía, el colchón, tal... Pero la armonía es muy importante también, que esté bien ejecutada, técnicamente. Eso es, y después a medida que avanza... Y los bajos también. Y los bajos también. La medida que avanza del siglo XIX y llegamos al siglo XX, digamos que la escritura cambia y obliga a que los miembros tengan todos un poco esa responsabilidad, pero yo creo que el motivo por el que se hace tanta música de cámara en los conservatorios, tanto en el caso del profesional en España como en el superior, y en las universidades de música en general, es ese, ¿no? Es que te permite, de alguna manera, explotar la vena artística que quizás normalmente no puedes. Hay que desarrollar muchos, tipo, escuchar mucho. Es una de las mayores diferencias. Sí. Y en general, yo creo que... A ver, es que estoy diciendo, no, los cuatro tienen que colaborar, pero eso es idealmente, claro, que no siempre pasa. En la práctica... No siempre. En la práctica no siempre pasa. También depende de quién te rodees, ¿eh? Pero, efectivamente, pero yo creo que hablan ya, a nivel profesional, los mejores cuartetos funcionan así. O sea, tienen que hacer, tienen que discutir cosas. Y vi un vídeo hace poco en Instagram de uno de los cuartetos más famosos. ¿Cuál, cuál? Ay, es que no me acuerdo ahora mismo. Ah, vale, vale. Pero los disc... Súper gracias el vídeo porque es que discutiéndote casi se enfadan. Pero claro, de decirnos que has empezado a correr, y yo empezaba a correr contigo, y luego has parado, y tienes que discutir esas cosas, tienes que estudiar. Pero tú quieres hacer eso, o sea... Y ya no estoy hablando de quién tiene la melodía y quién tiene la armonía, sino la armonía también tiene que contribuir a lo que está haciendo la armonía, ¿sabes? No sé. Porque es que depende tanto de cómo te rodeas al final de los músicos que tienes contigo. Un cuarteto, me imagino, en el conservatorio, pues era entre amistades, lo más probable, o quizás alumnos de un mismo profesor. Bueno, claro, en el caso no, pero en los conservatorios profesionales suele ser del mismo curso, también, cosas así. A nosotros en el profesional, lo digo por experiencia propia, nos los daban hechos ya. Yo no sé a ti, pero a mí los otros del metal nos decían, tú este año vas a hacer música de cámara con esta gente. Y un año hice con otro trompón y un tuba. Sí, a mí también me lo daban hechos. Estaban hechos ya, ¿no? Y después sí que ha sido el llegar al superior cuando has dicho, bueno, si quieres hacer, que esta es otra. Sí, quieres hacer cámara. Porque aquí en Inglaterra, bueno, yo ahora no sé, en Guildhall no lo sé exactamente, pero en nuestro conservatorio no es necesario hacer música de cámara si no quieres. ¿Tú si te interesa? ¿Montas tu grupo? Para los metales no, por lo menos. Quizás para los cuerdas sí. No, pero son obligatorios. Seguramente para los cuerdas sea obligatorio. Casi seguro. Para nosotros no lo es. Pero creo que en metal también. Nosotros tenemos nuestras actividades obligatorias de que si coro de trombones, octeto de trombones, cosas así, pero tu grupo de cuarteto de trombones, si no quieres hacerlo, o quitento de metal o lo que sea, no hace falta. Pero bueno, yo a lo que iba. ¿Cómo se forman los cuartetos a nivel profesional? Vamos a generalizar en cuartetos por ahora. Los cuartetos a nivel profesional, ¿se hacen unas pruebas? Y si se hacen pruebas, ¿quién decide? ¿Uno, que es el primero? ¿O dos, que son amigos y quieren hacerlo juntos? ¿O crees que suelen ser más tradicional? Es decir, hemos estudiado juntos, hemos crecido como cuarteto y al final nos hemos convertido en un cuarteto grande. ¿Pero se puede hacer un cuarteto de la nada? Es decir, ¿cómo creéis que se forman esos cuartetos de primera talla? A ver, yo creo que... Perdón, iba a salir una frase. No, 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 luego lo hacemos. Habla, habla. Ah, vale. Yo creo que es un poco las dos cosas. Muchos bien informados de lo que es en la universidad. Generalmente en la universidad. En la universidad, antes es imposible. Y han funcionado bien, han continuado, y pues ha surgido un buen cuarteto. Pero... No, no. El amor ha surgido. Y después hay un tema que hay veces que la gente se junta para hacer grupos de cámara porque quieren tocar algo en concreto. Es decir, si yo tengo un amigo que toca clarinete y digo, podemos buscar a un pianista para tocar esta obra que es trío para viola, clarinete y piano, por decir algo. Entonces lo buscas y de repente se forma el grupo. Y si sucede que funciona, pues a partir de ahí también se crea carrera, ¿no? Quinteto de vientos y tolmón solista, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Qué idea más revolucionaria, ¿no? Pero luego, por ejemplo, Cuartetos, que a lo mejor uno de los miembros cambia porque su situación laboral cambia y se va. Entonces, yo creo que no se hacen pruebas tal cual, pero se busca gente con currículums y se toca juntos. Y se ve cómo se funciona. Pero bueno, al final eso es una prueba. Y porque además muchos de estos grupos estoy seguro de que tienen reservas. Estoy convencido de que los Cuartetos… Perdón, sí, más bien sustitutos. O sea, gente que si dices, ostras, tenemos un concierto, yo no puedo ir, hay una lista de tres o cuatro personas a quien puedes llamar y van a ir y van a funcionar. Entonces igual quizás de esa manera también se podría… Y como Cuarteto, porque yo esto… Mira, esto lo hemos hablado muchas veces, Pau y yo, a nivel de imaginarse tomarse la música como un deporte y tener un entrenador. Que podría ser tu profesor, pero digo alguien que literalmente esté en todos tus ensayos, todos tus calentamientos, técnicas, prácticas… Como un entrenador de tenis. Sí, este ahí. ¿Crees que en el Cuarteto… Porque es que a mí no me llamaría la atención si en los Cuartetos buenos, aparte del propio Cuarteto, hay un tercero, bueno, un quinto en este caso, el cual pone una especie de objetividad externa totalmente al Cuarteto. No sé si existe. Si no existe, creo que también podría ser útil una especie de director sin dirigir. A ver, pero estamos hablando aquí de un profesor o de alguien que hace una masterclass o un… Un profesor, pero en un cuarteto profesional. No molaría la… Es que no sé si pasa o no. Podría ser útil. No, que uno de estos cuartetos de primerísima línea, él dice, tuviesen a un quinto miembro, como se llama el quinto Beatle, que está siempre ahí en los ensayos sentado con la partitura y contribuye, digamos, a la conversación de los demás, sin tocar. Porque todos confían como en su criterio también. A mí me molaría mucho, eh. Pero podría ser una figura, pero claro, tenía que cobrar, ¿no? O sea, era un nivel práctico. Esto está muy bien. Bueno, un productor o un… Mánager o un agente o un agente o un agente también cobra. Bueno, yo creo que no sé. No se hace. Pero lo que son masterclasses y todo eso se hace mucho cuando ya eres un profesional. O sea, no profesional. Cuando estás en fase de voy a ser profesional al Cuarteto, te interesa ir a mucha gente para escuchar sus opiniones. ¿Y que te conocen también? Sí. Obviamente. Siempre está bien, ¿no? Que te conozcan, que… Sí, pero sobre todo que objetivamente que te digan cómo suenas. Sí, porque además es que en los conservatorios cuando se suele estudiar hay otra cosa y es que muchas veces se hace sin profesor. O sea, muchos de los ensayos, aunque sea una asignatura, yo tengo la sensación que muchas veces el grupo queda y ahí es donde realmente se hace la música de cámara. La magia, donde aparece todo porque los cuatro miembros no tienen a una figura en quien confiar, que les va a decir, no, es que esto lo tienes que tocar más corto y aquí tienes que hacer un crescendo. No, no. Eso tiene que venir del ensemble y de esa, no sé cómo decirlo, de esa artistería. De la toma de decisiones del grupo. Sí, eso es, la toma de decisiones. Y después, si acaso, como tú dices, puedes recibir una clase magistral o un curso intensivo que te permite mejorar ciertas de las cosas que estás haciendo, ¿no? Pero lo bonito de la música de cámara es que es una cosa que se hace entre pocos. La música de cámara es que es una cosa que se hace entre pocos. La música de cámara es que es una cosa que se hace entre pocos. La música de cámara es que es una cosa que se hace entre pocos. Y precisamente es uno de los que hablamos el lunes en el capítulo de Schoenberg, porque Malena ha pedido que si pudiéramos escuchar un trocito del cuarteto en re mayor de Schoenberg, que sabéis que es el número cero. Los que escuchasteis el capítulo del lunes sabéis que es la primera obra para cuarteto de cuerda que escribió y que es muy diferente del estilo posterior, ¿verdad, Malena? Entonces, ¿lo escuchamos? Sí, claro. Para que la gente lo recuerde. Por supuesto, por supuesto. Vamos allá. ¿Cómo enlazamos programas? Como si tuvieras un chadrez de… Espectacular. Sí, sí. Y además con el programa del sábado, que no me acuerdo ni de qué es. Sí, es del aniversario. Ese aniversario, sí, sí. ¿Qué programón tenemos el sábado? No, vamos a hacer spoiler. No vamos a hacer spoiler. Pero es que justo esta semana se cumplen 100 años. Para nosotros, o sea, para cuando grabamos esto, mañana. Eso es. Se cumple un aniversario súper especial para la música española, luego te lo contamos. Bueno, que la gente igual lo puede buscar en internet, ¿no? Pero da igual. ¿Qué pasó? Claro, ¿qué pasó el 23 de mayo del 23? Que alguien lo busque. Bueno, yo quería abrir otro melón antes de… Tenemos un juego preparado para el final, pero antes quería abrir un melón que es ¿qué cosas de la música de cámara, de las cosas que uno hace con su grupo y tal, se puede ir a aplicar después a la práctica orquestal? ¡Pu! Muchas, muchísimas. Para empezar, lo que decíamos de escuchar mucho. Todos los directores, desde que eres pequeño y estás en una orquesta joven, siempre… Escuchad, escuchad. Y sobre todo vosotros en la cuerda mucho más. Pero sí, sobre todo lo de escucharse mucho. Y para por lo menos los trombones, en nuestro caso, creo que el ir juntos por simplemente gestos y miradas, como decía Paulina Rubio, no hace falta ni palabras, ni gestos, ni miradas. O sea, simplemente son sensaciones que al final muchas veces el cuarteto o la cámara te lo da para la práctica orquestal después. Es que muchas veces en nuestro mundo, en el mundo del metal, nos reunimos. O sea, se hacen grupos de cámara que son una sección orquestal para practicar pasajes orquestales. O sea, que dices, venga, hoy la Quinta Sosdakovich. Entonces vas y la tocas. Y todos a los damos el primer trompeta. Claro, claro. Y cosas así. Entonces, eso es una cosa muy útil. ¿Qué ibas a decir? Sí, no, estaba pensando… Yo creo que una de las cosas que ayuda mucho el cuarteto es a desarrollar la confianza en cómo tocas. Mira, en ti mismo. Sí, en tu forma de tocar. Porque tienes que tocar más, no más, no sé cómo explicarlo. No tocas igual. Cuando estás en orquesta, tienes un sonido más de grupo, tienes que mezclar tu sonido más. Que cuando sacas un sonido en cámara de más tipo solista. Que realmente sí que es lo que quieres en la orquesta. Pero ya, o sea, no sé cómo… Lo difícil es tener ese sonido mezclándolo con todo el resto, digamos. Sí, o sea, no sé. Yo creo que desarrolla esa confianza en… Vale, esta es mi parte. Tengo que sabérmela. Tengo que tocar. Tengo que escuchar a los demás. Y las decisiones que tomo también son importantes y las tengo que explicar, las tengo que saber explicar. Yo qué sé, incluso en orquesta, si necesitas decirle algo al líder de la sección, que puedas decir, estas son mis razones para sugerir esto. No sé. Volvemos al criterio, ¿eh? Sí. Y no sé si tanto en cuerda, porque al haber igual ocho o doce de cada instrumento es diferente, pero tú imagínate que eres el segundo clainete, el cuarto trompa o el segundo trompeta. Si tú te has acostumbrado a hacer música de cámara, en la que, como decía Malena, todas las partes son igualmente importantes, por lo menos en la teoría, y tú, digamos, tienes una parte que no es la principal dentro de tu instrumento, yo creo que tienes la capacidad también de hablar con tu, como decía ella, ¿no? Con tu principal o con la persona que está dirigiendo, dirigiendo, entre muchas comillas, la sección. El que está cobrando más. Sí. Con tus propias ideas, ¿no? De alguna manera, llevar la música tú sin decir, ah, no, bueno, es que como yo soy el segundo fagot, no seré yo el que diga. No, no, al revés. Eso también llevas, no tienes que dejar que los otros tomen decisiones por ti, quiero decir, tú, a la hora de tocar tú también. Es tu iniciativa, sí. Lo más igualitario posible en este sentido, ¿no? Sí. Bueno, a ver, muchas veces en la música orquestal, sobre todo en la sección de vientos, tanto mentales como maderas, hay mucha jerarquía, muchísima, porque los compositores van rellenando, o sea, te ponen primera flauta, primero bue, primer cliente, primer fagot, y luego el resto de las voces, porque al final no vas a ver, es una generalidad, bueno, generalización. Es una generalización, pero no vas a ver melodías o solos en una segunda flauta o en un tercero bue. Los va a ver, seguro que los va a ver, en un segundo tromón los puede haber. Pero los típicos corales que van las flautas juntas o los claiinetes o lo que sea. Pero en general, el primer atril de cada instrumento de viento es el que tiene como la voz cantante siempre, siempre. Entonces también ahí se aprende a veces a desechar lo que se hace en la música de cámara, es decir, en la música de cámara todos somos importantes, en la orquesta todos somos importantes, pero muchas veces en la música orquestal, por lo menos en la sección de metales, es muy jerárquico. Lo que diga mi primer trompeta, lo que diga mi primer trombón, si yo no estoy de acuerdo, puedo intentar decírselo. Y además también depende de que si uno es buen músico de cámara, tiene habilidades para la música de cámara, cuando el primer trombón, por seguir con el ejemplo, propone algo, tú eres capaz enseguida de dejar de tocar como estás tocando y adaptarte a lo que estás haciendo. O incluso sin decir nada. O sin decir nada. Aprender a leer y escuchar sobre todo. Entre líneas, aprender a leer entre líneas cómo estás tocando. Y hablando de corales, que me has recordado, una de las partes más... Una de las partes más importantes del cuarteto de cuerda, muy difícil además también, es la afinación. La afinación en cuarteto de cuerda puede tardar años en desarrollar, en tener una afinación perfecta con el cuarteto. Años. Porque es muy difícil. Y ayuda mucho... Con los trombones también, pero no los esforzamos. Bueno, pues que se le va a hacer. Ponga otra pinta, jefe, ¿no? No, pero yo creo que ayuda mucho a escucharte a ti mismo, también en solistas. Es útil en general la música de cámara porque una orquesta no deja ser un grupo de cámara más grande, en el cual sí que tienes un director, pero al final una orquesta es individuos musicales que tocan por un fin mayor, que es tocar en conjunto. Y al final es un grupo de cámara a lo bestia y con un director para poner las cosas más en común y más sencillas. Y lo bueno de que existan los grupos de cámara, así como a lo bruto, es que aquellas personas que igual no se sienten cómodos en una orquesta porque creen que su propia personalidad no se está expresando en la música, yo creo que tienen la opción de formar un grupo de cámara y de mostrar esas cosas. Porque yo, por ejemplo, a mí no me encanta tocar en orquesta y me encanta formar parte de ese conjunto, pero entendería que alguien dijera, pues que estoy aquí tocando de segundo trompa, pues no me siento realizado musicalmente. Y entendería perfectamente que te quisieras montar un grupo en el que tú, digamos, adquirir un papel más protagonista. O que tienes opiniones fuertes sobre el tema y dices, no quiero tocar conciertos. Pero bueno, ahí entramos en el tema de los egos y la personalidad en la música, que igual eso daría para otro podcast. Si os parece bien, ya que llevamos 34 minutos de podcast, vamos a pasar... Tenemos que hacer el juego. Claro, vamos a pasar a jugar. Escuchamos Glenn Miller Songbook de Canadian Brass y pasamos a jugar. Por primera vez en bastantes años, se juega un juego y no lo organizo yo. Estoy bastante triste. Pau no me ha dejado. Me ha ofrecido y ha dicho, no, lo hago yo. Así que hoy me toca jugar a mí. Necesitáis papel y boli. Mientras yo explico el juego, voy sacando papel y boli. Qué bueno. Que no es un sonido más placentero, ¿no? Ha sido este, el de la hoja. Bueno, vamos a jugar a un juego que yo le he robado descaradamente a saber y ganar. Bueno, hemos jugado alguna vez en el podcast que se llama No os paséis, ¿vale? En el cual... Bueno, creo que no es de saber y ganar, ¿no? No lo sé. Yo sí, yo lo conocí ahí. Entonces, el asunto es que yo voy a proponer una serie de preguntas. Hagan sus apuestas también. Claro, en casa podéis jugar también. La respuesta siempre es un número y, bueno, yo voy a dar una pista y el que, obviamente, el que más se acerque sin pasarse... La música que me has dejado preparada, tú dime cuándo la quieres. Ahora enseguida, sí. El que más se acerque sin pasarse, pues gana, ¿no? Si te pasas por uno, no vale. Has perdido. O sea, que le vas a poner uno que acercarse demasiado. Voy a perder. Exactamente. Vale, entonces, para la primera cuestión de este juego de No os paséis versión con los vientos musicales, vamos a escuchar esto a ver quién lo reconoce. 250 millones. ¿De qué? ¿Me he pasado? Sí. Yo no voy a mentir, perdón, Mariana. Yo no voy a mentir. Yo veo, antes, cuando lo añadí, veo que esto lo tenía yo en favoritos. Digo, ¿qué es esto? No me acordaba. Calles de Madrid. ¿No? Calles de Madrid. La música nocturna, las calles de Madrid. Esto es... Bocherini. La gente lo ha reconocido, efectivamente, en casa también. Esto es una obra del gran Luigi Bocherini, que, bueno, pues un compuesto. Ahora hablaremos un poco de él, ¿no? Entonces, Bocherini, más que por los cuartetos de cuerda, que tiene un millón, es una exageración, obviamente, también es muy famoso por los quintetos de cuerda. Una asociación... Yo no tengo ni idea de quintetos de cuerda. No, a veras. Es una agrupación formada por dos violines, una viola y dos violonchelos, o quinteto de cuerda, que es una de las cosas que mejor hacía Bocherini. Y, de hecho, una de ellas es precisamente esta obra que escuchamos. ¿Teniendo cosas para contrabajo? Ese es Botesini. Ah, es verdad. Pero bueno... Vale, la pregunta, la lanzo también para la gente en casa, es ¿cuántos quintetos para cuerda escribió en su vida Luigi Bocherini? Esa es la pregunta. Y ahora vamos con la pista. Ah, vale, vale. La pista es que el número que estamos buscando de quintetos es más del doble de los años que vivió el compositor cuya vida transcurrió entre 1743 y 1805. Igual queréis apuntar estas fechas para hacer la suma, la resta, la multiplicación. El compositor Bocherini. Bocherini vivió entre 1743 y 1805. Y el número que buscamos es más del doble de esos años. Mientras ellos se lo piensan, yo voy a deciros que Luigi Bocherini era italiano, obviamente nació en Lucca, en la ciudad de la Toscana, donde también vivió Puccini. Más del doble. Más del doble. Mucho más. Ah, ahí está el tema. ¿En serio más del doble? Que sí. Fíjate, fíjate. Quintetos. Quintetos, sí. Qué loco. Bocherini vivió muchos años en Madrid, precisamente por eso escribió esta obra, porque se supone que representa a la Madrid del siglo XVIII y tal, trabajando para diferentes mecenas. Yo ya tengo algo. ¿Vale? Vale, pues veo que tienen respuestas. No sé si Malena tiene una respuesta todavía. Sí, sí, 1805 su respuesta. Se ha pasado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vale, voy a decir... Más del doble. No tengo más datos de Bocherini. Yo tenía datos mientras escribí. Me quedo sin datos de Bocherini. Tiene un minueto muy famoso también, que toda la gente lo conoce mucho. Sí. Da igual, Malena, yo ya lo he escrito. Yo también. ¿Vale? Vale, ¿cuál es vuestra respuesta? Vuestra 130. ¿Yo también? Vamos, hemos ganado Malena. O hemos perdido. Claro. Tiene 129. La respuesta era 137. Yo quería decir 131. 120, pues no sé. Esto es un 6. O le he sumado 10. Yo quería poner 136. Bueno, pues empate, de momento. Es que era como una cifra muy redonda. Más del doble 62. Vale. Vamos con la siguiente cuestión. ¿La dicta es música para esto? Sí, por favor. La siguiente lo de Schumann ahora. No te queda luego más, ¿eh? No, no, tranquilo. No te preocupes. Entonces vamos por la siguiente cuestión. Declaramos este primer contiene de un empate. Vamos con la siguiente. Bien, para esta siguiente cuestión la pregunta que vamos a hacer es la siguiente. ¿Cuántos años lleva junto, lleva en activo, el cuarteto de cuerda más antiguo del mundo que hoy en día sigue funcionando? Esa es la pregunta. ¿Tienen los mismos miembros que al principio? No. Claro, porque es que aquí puede haber una trampa muy gorda. Voy a dar la pista. Cuando el cuarteto se fundó, en España no se había redactado la primera constitución y Haydn estaba vivo. Esas son las pistas, más o menos para que os hagáis una idea de la época que estamos hablando y buscamos el número de años que este cuarteto fundado en esta época. Haydn estaba vivo. Haydn estaba vivo. La primera constitución española. La de la Pepa. Y se ponen conocimientos de historia y todo, ¿eh? Yo no me acuerdo de esto. Vamos a decir que mientras ellos escriben, os voy a contar que el cuarteto… Y que siguen activos. Siguen activos. Esto es una locura, ¿eh? Esto es un cuarteto americano. No. Es un cuarteto americano o algo así. Bueno. Esto es una locura. No lo sé. O alemán. Escribid. 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 Hace tantos años en América no había nadie. No había violines. No se los habían llevado todavía para allá. Un saludo aquí a todos sudamericanos. A todos. Que nos escucha. ¿Sabes que este mes…? Perdón, lo digo ya. ¿Tú tienes el número? Yo he dicho un número, sí. Ah, ya tienes el número. Número de años, ¿eh? Sí. Ah, ¿número de años? Digo cien. Claro, número de años. Sí, número de integrantes cuatro. No, no, pero es que no quiero saber el año en que se fundó. Quiero saber los años que llevan activos. Bueno, que voy a decir que este mes, el país con más oyentes de nuestro podcast, ¿sabes cuál ha sido? Argentina. Estados Unidos. Ole. No me preguntes por qué. Pues estupendamente. Bueno, vamos a ver. ¿Cuáles son las respuestas aquí de la gente? He dicho 220. ¡Hala! 120. Hombre, pero la primera constitución hace más de 200 años. Si yo le he puesto 200 por… Vale. Me ha pasado, Pau. La ganadora es Malena Benavent, porque las respuestas son 215 años. Vamos a ver, os cuento. Pero sí, por favor. ¿No es el que más se acerca? 215 años. El cuarteto en cuestión es el cuarteto que Van Haus, que está establecido en la ciudad de Leipzig, obviamente en Alemania, se fundó en el año 1808 y solamente detuvieron su actividad durante la Segunda Guerra Mundial. El famoso violinista Josef Joachim fue uno de sus miembros en un momento determinado y esto os va a encantar, el cuarteto ha actuado junto a artistas como Clara Schumann, Johannes Brahms, Félix Mendelssohn, Jojo Ma o Alfred Brenner. ¡Ay, qué bueno! Claro, está guapo. ¡Joder! De hecho, 200 mínimo. Ni idea. Claro, 200 eran seguro. Entonces ahí estaba el asunto. No me quería pasar mucho, digo, igual son 250, voy a poner 20 para no pasar. Mira, te has pasado un poquito. Y vamos con la tercera, ¿vale? En este caso, súbeme la música, súbeme la radio y... La tercera y última pregunta del día de hoy es la siguiente. En el año 2005, la fundación Wigmore Hall firmó un contrato de arrendamiento con los propietarios del edificio donde está el Wigmore Hall para los próximos 300 años. O sea, que sí que es suyo. ¿Vale? La pregunta es, ¿cuánto dinero costó ese contrato? En el 2005 para 300 años. Os voy a dar una pista. Pista, pista. Con el dinero que se compró, que se pagó, se podrían haber comprado unos 60 Neymars. El futbolista brasileño fichó por el Paris Saint-Germain en 2017 por 200 millones de libras. ¿Qué dices? Ah, ostras, esto lo he calculado fatal. No, claro, lo he calculado fatal. Claro, no es. Voy a dar otra pista. Vale, tenéis el 200, ¿no? Pues es mucho menos. Es muchísimo. Son millones... No, me he liado, me he liado, perdón. Son muchísimos menos. Son millones de... Es un número de millón. Y vamos a decir, va, son menos de 10 millones. Pero entonces, los 60 Neymars... Nada, nada, es que me he dado la pista... ¡1.200 millones! He dado la pista mal, perdón. Disculpenme, audiencia, ¿vale? Me he dado la pista mal. Pero eso no... ¿Y sabes si lo pagaron? ¿De una tajada? No lo sé. De una tajada. Son... Eso, no son muchos millones de libras. Son millones de libras, pero no son muchos. Y buscamos, pues eso, el número más cercano sin pasarse. Lo justo para ser plural. De millones de libras. Pues por ahí anda, por ahí anda el asunto. Vale. Vale. Eh, respuesta de Malena. Es que no tenías decimales, esto me has dicho. Antes has dicho que no había decimales. Pero son números enteros, tú. Ah, vale, vale. 150 millones. ¿150 millones? Sí. Pero se ha dicho que eran menos de 10. Menos de 10 millones. ¡Ah! No, no, no. A mí la verdad es que si se acerca a lo que he dicho hoy me parece muy poco, pero con lo que has dicho más o menos… Menos de 10. Vale. Voy a daros un dato mientras lo piensa Malena. El Wigmore Hall es uno de los auditorios más representativos de la Musica de Cámara del Mundo. Está ubicado en Londres. ¿Es verdad? ¿La Musica de Cámara? Y fue construido entre 1899 y 1901. Hoy en día alberga más de 500 conciertos anuales. ¿500? La pregunta es cuántos… Si no es tan gordo el libro de Wigmore Hall. Aquí no caben 500 conciertos. Es lo que hay, es lo que pone internet. Por cierto, has visto, suscrito a Wigmore Hall, ¿eh? Muy bien. ¿Cuántos millones de libras costó este… Ah, en libras. Bufo, ahora cambia. Da igual, da igual. ¿Cuántos millones de libras costó este contrato de arrendamiento por 300 años que se hicieron? Ya decimos, son menos de 10 y no son muchos. Bueno, son muchos, qué decir. O sea… Oye, a ver, vamos a estar aquí cambiando. Venga, venga, va. Vale, ya está. Va adelante, Valena. Cuatro millones. Cuatro millones. Dos y medio. Dos y medio. El resultado es… Un empate. Uno a uno, porque son 3,1 millones de libras. Se ha pasado, ¿cómo que un empate? Porque ya ganó la primera, 1-0. Ah, que da que en este. No fastidies. No, no, esto te lo llevas tú, David, y que dais uno a uno. Tres millones de libras. Pues parece muy poco, ¿eh? ¿Es poco para 300 años? Muy poco, eh. Pues yo qué sé, lo que pone internet. Para lo que cobran todo, para lo que costa todo en Londres. No, pero mira, las otras de Wigmore Hall es verdad que son muy baratas. ¿Que son muy baratas? Sí, 5 euros. No, como estudiante. Como estudiante las puedes sacar gratis o por 5 libras. El resto de personas mundanas tienen que pagar casi 25 libras al concierto. Ese no es mi problema. Por lo que sea, es el sitio con más audiencia de estudiantes. Está muy bien. He estado yendo bastante últimamente. Bueno, pues entonces lo juego. Los 220 me ha dolido. ¿Os lo habéis pasado bien? Sí, pero me ha dolido. Me alegro. Pero, pues nada, la gente en casa seguro que está jugando también. No tenemos una hora para terminar, ahora que piense, David. Igual dejamos terminar esto que está puesto y hasta el sábado, ¿no? ¿O qué? Pues, by example, sí. Porque le queda un minutito y medio. Muy bien. Pues nada, muchas gracias, Malena, por haber acompañado a nosotros en este podcast. Gracias a todos vosotros por habernos escuchado. Espero que os haya interesado el tema y que os haya gustado el jueguito. Y nada, como decíamos, el sábado celebraremos un aniversario muy especial para la música española. No hemos traído tarta para el sábado, Pau. Ya, es verdad. Si hubiésemos lao con la excusa, nos comemos una tarta, ¿sabes? Así que nada, señores y señoras, nos despedimos escuchando, ¿qué es esto? ¿El quinteto para piano, no? El millón mayor de Robert Schumann. De Robert Schumann. Es el primer movimiento. Muy bien. Alegro brillante. Pues nada. Nos vemos el sábado. Muchísimas gracias, Malena. Muchísimas gracias, Pau. Muchísimas gracias a mí mismo. Que paséis una buena semana. Adiós. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!